¡Qué hermosa noche que tenemos! ¡El grito de todos ustedes! ¡Qué noche que tenemos! ¡Le damos la bienvenida! ¡Aquí está el taquicero del norte argentino! ¡Aquí llegó el Caimán! ¡El Caimán Eduardo Pérez! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenas noches, gente de Santiago! ¡Así comenzamos a vivir el show vivo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Buenas noches, amigos! ¡Vamos a volver a mi gente! ¡Con el Caimán Santiago! ¡Aquí llegó el cajero del norte argentino! ¡Arriba, Santiago de Lleguera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, antes! ¡Vamos a sacar los ruedas! ¡Vamos, antes! ¡Vamos, antes! ¡Vamos, antes! y no te detengas y avanza que por si se ganó con quien es otro y no te detengas y avanza porque es fácil no ganar que cuando comienzas a ganar es un bloqueo ¡Arriba los buandesanos! ¡Para la gente de Buenos Aires! Y todos ¡Santiago vamos! ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Vamos, I.J.E.! ¡Seguimos a los nietos, seguimos, seguimos! ¡Hacia la palma toda coronadora! y 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 ¡Gracias! Y todo el cariño que un día prometías todo El pueblo entiendo en el viento, como hielo al sol Y yo me quedaba pensando, y yo me quedaba pensando Tan solo tu amor Y mi voz se los hace llama, dibujándote Esa no ve lejana y tú no estás aquí, tú no estás aquí Sabes bien, cuando te recuerda, mi corazón lleno de tristeza Lombrándote, dibujándote ¡Arriba! ¡Bienso por fe! ¡Para los amigos y caños! ¡Aquí es tuya! ¡Bienso por fe! ¡Arriba! ¡Bienso por fe! ¡Vamos a acceder! ¡Y no me vencas al asilo! ¡Gracias!